Saludos, saludos a todos los que están viendo la octava Sports, Cameo Sports. Bienvenidos, bienvenidos. Ya es 20, 21 de junio. 21 de junio, ¿estoy bien? Sí, 21 de junio. 21 de junio, lunes, cinco y media de la tarde. Ahí están mis redes sociales, José Inforzán en Facebook, en Twitter. Ahí agréguenle después Instagram para que también vean las historias y algunas cosas que posteamos. Y bueno, pues empezamos una semana más con muchísima información. Aquí está Bernardo Ugartechea y Vivi Medina. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Felicidades a sus papás por ayer. Felicidades, José, por el día de ayer. Felicidades a mí mismo por ser papá. Sí, felicidades, amigo. Ah, sí, es cierto. Fue su día ayer. Felicidades. Ayer de Bernardo, tres míos, seis. Estamos repoblando el planeta. Felicidades a tu papá. Sí, gracias. Disminuyendo nuestra huella de carbono, ¿verdad? Con seis hijos entre dos personas. Felicidades al papá de Vivi también. Felicidades a todos. Felicidades, Daddy. Te quiero mucho. Bueno, este, ¿le mandaste algún mensajito? Sí, obvio, un mensaje. Sí, un mensajito. ¿Te peinaste para el mensaje? No. No, qué barbaridad. ¿No has subido la foto que nos prometiste? Ah, hoy vas a subir la foto. Hoy es lunes, pero mi hora de subirla es como a las ocho de la noche. Ah, ok. Vale. Es para horario nocturno. Es horario prime time. Está bien. Bueno, vamos con todos los anuncios parroquiales que tenemos. Hay varios. Venga, porque la semana pasada nos hicieron el favor de, me hicieron el favor de invitarme, Memo Alegret, Mike Larriola, a un summit. Todos los años la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, hacía la famosa Semana del Fútbol en Cancún. Era el draft, se iban a asolear, a grillar. A asoleaban sus partes más blancas. Sí, todo, todo. Y todo el mundo era feliz yendo a Cancún. Hasta la araña aplastada les quedaba. Todo, todo, todo. Pero ahora, pues, pelucas y en Zoom, ¿no? Qué triste. No hay más Cancún. Y por ahí la Liga MX el día de mañana, si no me equivoco, mañana. Y este... Es que te digo que no viene fecha. No, sí viene fecha, ¿cómo no? Bueno, en el programa acabamos de poner. En el programa no, pero es del 22 al 24 de junio. Entonces, supongo que el 22, ahí viene, está atrás. Junio 22, junio 23, junio 24. Ah, de fondo. En la parte de atrás. Bueno, no veo ahorita, pero... Ahí, de hecho, es lo que más se nota. Junio 22, junio 23, junio 24. Es cierto. Pero mira, lo que es padre de este ejercicio es que es abierto a todo el público. No hay que pagar. Entonces, tú mañana te puedes meter a las redes de la Liga MX y va a estar esta serie de actividades. ¿Cuánto va a costar? Nada. ¿Qué es el Summit? Nada. ¿Gratuito? Es gratuito. Para todos los equipos y para todo el público. Ese sí se lo voy a invitar a Eddie, entonces. Sí. A las 9 de la mañana hay una bienvenida de Miquel Arreola, si puedes poner el gráfico, Juan. Y después hay varias sesiones. Mañana hay cinco. El fútbol en diferentes hemisferios. Fíjense, está Miquel Arreola y Javier Tebas, que es el presidente de la Liga, que es la Liga de España. Como moderador, Francisco Javier González. Después la gestión de clubes de fútbol, con Ferran Soriano de Manchester City. El moderador es Luis Omar Tapia. El análisis de los datos y su importancia en el deporte. Está Víctor Horta, de Elite United. Scott Powers, de los Dodgers. Esteban Navarro, de los Dodgers. Y el moderador es Toño Rosique. Luego está la NWSL, una nueva visión. Y la búsqueda de patrocinios en un mundo con pandemia. Está Adolfo Vara, de la agencia IMG. Marco Lisiaga, de TUDN. Y mañana, sí, mañana. Mañana empieza. Mañana 22 empieza. Más bien pasado mañana. Después de que me atropellaron el fin de semana, vengo más güey que nunca. Qué buen cumpleaños este evento. Luego el miércoles, sí estoy bien, amigo. Miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles 23. Out a dirigente, un modelo basado en la concreción, con Pablo Longoria, del Olympique de Marsella. El moderador es David Medrano. El camino al éxito, con Rasmu Ankersen, del Brentford FC. Alejandro Berri es el moderador. Entrenamiento, hit y la prueba, con Marc Rosas, cambiando el juego y apuntando al éxito. Está ahí Marion Reimers como moderadora. Adrián Jacob, del Chelsea Femenil. Y Amanda Doffy, del Orlando Pride. Innovación en infraestructura. Y ya para el último día, México de cara al Mundial, 20-26. Está padre esa sesión con John De Luisa, Félix Aguirre, Aida Malpica, que son del estadio Azteca, del estadio BBVA, del estadio Acron, José María Aldrete. Lo más seguro es que se va a jugar el Mundial ahí, ¿no? En el Acron. Es lo más probable, claro. En el BBVA. Obviamente. En el estadio Azteca. Sí, claro. El moderador es Alberto Lati, o lo que queda de Alberto Lati. Sí, la planificación deportiva. Luis García, el doctor, va a estar moderando esto. La introducción a la idea del juego de ubicación. El ruso Samo Gilni, que ahora ya es un sabio del fútbol. El futuro del dato en el deporte. Democratizar y personalizar la experiencia del aficionado. El valor cambiante del patrocinio. Navegar por las tendencias hacia la monetización. ¿Y tú vas a ser moderador de...? El día de mañana, con Marco Lisiaga y con Vara, hablando de patrocinio. Muy bien. Está padre, ¿no? Suena muy interesante todo lo que va a ver en el Summit. Aparte tienen personajes buenos. Sí, buenos invitados. Como en todo Summit, curso, diplomado, pues hay unas que se ponen mejor. Hay otras aburridonas, otras... Hay estelares, hay abridoras. Pero en general el cartel suena bien. Y lo padre es que se puede meter cualquier persona, creo yo. Y gratis. Y gratis, ¿no? Abierto para todo mundo. Entonces te metes a la página de La Liga. Sí, en las redes sociales de La Liga. Y van a estar publicando los accesos a partir de mañana. Está padre. Buena noticia. Van a tener mucha gente entonces. Y como tengo que pagar inscripciones de mis hijos y de mis ahijados también. Está duro esto. Por favor, inscríbanse con Matilti, con esta agencia de Relaciones Públicas RP Producciones, este diplomado que empezamos el 5 de julio. Este es el número de WhatsApp. Lo va a estar dando José Inca. 55, 41, 72, 58, 09. Más o menos ya hay 70 personas por ahí inscritas, pero pues que se sumen más. Pues está bien, entonces para que manden WhatsApp y pidan informes. Excelente. Por favor, tómalo, Vivi, también. Sí, lo voy a tomar, sí me dijiste. Órale. Bueno, pues hoy salió también tu... Bueno, entrémos en materia porque ya llevamos mucho tiempo en esto. Hoy salió tu columna en El Universal. Ah, sí. Hablando del show este de Cristiano y todavía más, sigue dando la... Sigue la mata dando. Sigue la mata dando, ¿no? Sí, ahora con lo que ayer que fue el Gran Premio en Francia, que Hamilton no se quiso poner su gorra. Hay una... El patrocinador Pirelli es un patrocinador de toda la Fórmula 1. Patrocina las llantas y patrocina el podio. Entonces, al primero... ¿Solo el podio? Sí, al primero y a los coches con las llantas. ¿Pero en los coches trae presencia Pirelli? Pues trae las llantas. Las llantas trae Pirelli grandote. Entonces, en el podio, una vez que termine la carrera, forman los coches en el primero, segundo y tercer lugar, se acercan a una mesita que les ponen a cada uno con una gorra, con agüita y con una toalla. La gorra es la gorra de Pirelli, que además de decir Pirelli grandote en la frente, en uno de los lados dice el lugar que obtuvieron y en el otro de los lados... Ah, mira, ahí está. Dice cuál fue el Gran Premio. O sea, sí se lo puso, ayer se la puso. Esa no es de ayer. Esa foto es de otro día. Entonces, esa es la gorra que debe de traer el P1, P2, P3. Y con esa tienen que subir al estrado, al podium, ya al momento de premiación. Solo se la pueden quitar en el momento del himno. Eso, pues como cualquier persona educada, ¿no? Por respeto, te quitas la gorra. Se pone el himno de quien ganó y el himno de la escudería y a veces el himno del lugar en donde se corrió. Entonces, se quitan la gorra y después se la ponen. ¿Las escuderías tienen himno? No, no sabías. No, la escudería no. Al país al que pertenece. Al país al que va. Si Mercedes Benz, por ejemplo, es alemana, entonces tocan el himno de Alemania. Ah, el himno de Alemania. Y si ganó Hamilton, el himno de Reino Unido, de Inglaterra. Y si es en México, el himno de Reino Unido. El himno de México. O sea, te echas tres himnos. Te avientas tres himnos y pues el del ganador, ¿no? Y aquí mi compadre Hamilton no se puso la gorra. La traía en la mano, no la utilizó en ningún momento. A lo mejor porque se iba a despeinar sus trencitas y sus rastas, pero no se la quiso poner y no la utilizó. No es la primera vez que no se la pone, pero coincide casualmente o no. Con todo el show este. Con todo el show de Cristiano. Mira, ahí está la foto en donde está celebrando. Ahora, ¿no es la primera vez que no se la pone? ¿Por qué? Pues porque hace lo que quiere este compadre. Ahí está el... ¿Y qué le dices a Pirelli, amigo? Le han llamado la atención a Hamilton. Le han dicho que se la tiene que poner y nomás no la usa. Ahí hay tres cosas interesantes. Este compadre no trae la gorra. Una gorra que debería de traer. Fly Emirates es de los pocos grandes premios que patrocina. Y en el país de la champaña, la champaña con la que están celebrando, no trae patrocinador. Casi siempre es Moet o es Moom o es Ferrari. No hubo patrocinador en este gran premio de la champaña en particular. O sea, ¿la escudería Ferrari tiene su champú? Tiene un champú, sí. ¿Su champú? Y los trofeos, los trofeos... No sabía. Es este trofeo, es el King Kong. ¿Esto te va a decir por qué está King Kong ahí? Bueno, es como si en México tuviéramos el... El Wild Kong es ese trofeo. Es como si en México el trofeo lo entregara una escultura de Marín, por ejemplo. Este galado. Este trofeo es de Orlinsky. Y antes traía entre las manos, en esa pose poderosa del Kong, una llanta Pirelli. Y ya no la trae en esta ocasión. ¿Y el cuarto en escena quién es, amigo? El cuarto es el representante de la escudería. Puede subir el... De Red Bull, en este caso. Este es de Red Bull, suy. Puede ser el director general. En este caso es el estratega de la carrera. Mira, por ejemplo, ahí está Hamilton con cubrebocas y los demás sin cubrebocas. Y los demás sin cubrebocas. O sea, este compa hace lo que quiere, ¿no? Tipo cristiano. Este cuate hoy día es el rey de la Fórmula 1. Sí, claro. Aparte, ayer Red Bull tuvo dos lugares, ¿no? Sí, es la primera vez que Red Bull... En la era checo, ¿eh? Es la primera vez que están los dos pilotos en el podio y Chequito de mi corazón está ahí metido. Ahí está en ese lugar. Siete veces campeón del mundo Hamilton, ¿verdad? Lleva siete grandes premios. Superando a Fangio, ¿no? Y es muy... Sí. Y a Schumacher, ¿no? Está empatado con Schumacher. ¿Schumacher hizo cinco o seis? Siete. Ah, siete. Los dos están empatados con siete y parece que este año no va a ganar el octavo. Este gran premio era muy importante. ¿Quién crees que gane este año? Verstappen. Verstappen. Se lo va a llevar. Y Checo probablemente... O sea, mi tarjeta que tengo en mi office va a valer más. Sí, va a valer un año. Yupi. Es probable que Checo llegue en tercero o pelee el segundo. Está corriendo como Dios este compadre. Bueno, es que tú ya quieres un hijo de Checo. De hecho, ya se lo he pedido en varias ocasiones y no me lo quiere hacer. Le he pedido que me rasque la pancita. No, Checo... Esta carrera, Checo contribuyó de una manera... De una manera formidable a que Max ganara. Estratégicamente. Y como siempre, el americanismo presente, ¿no? Un representante... Y Bebe va a decir, sí, y es de Guadalajara. Igual que el Chicharito. Y es de Guadalajara. Y es tapatío. Exactamente. Checo, un representante digno, representante del americanismo en la Fórmula 1, ¿no? Este gran premio de Francia suele ser bien aburrido. Suele ser una procesión. ¿Por qué aburrido? El primero que sale es el que gana y va uno detrás del otro. Y en esta ocasión en particular fue muy divertido, fue muy emocionante. Verstappen la regó en la salida, se frenó de más una novatada horrible de este cabrón que ya lleva cinco años corriendo. Y Checo le metió toda la experiencia a un carrazo. Oye, ¿qué pasa ahí, amigos, los que no sabemos de Fórmula 1? Sí. Muchísimo menos a tu nivel. Por ejemplo, un Richardo. ¿Qué es de Richardo? Un Alonso, ¿no? Que en su momento estuvo en el top también. Betel, ¿no? Alonso está en Alpine. Esta carrera lo hizo muy bien. Está muerto. Por fin llegó en sexto lugar. Por eso, pero está... Y ya está demostrando lo que es Alonso y lo que puede hacer con Alpine. Esta carrera lo hizo muy bien. Ok. Fetel, la carrera anterior estuvo en el podio. Le fue muy bien. Ok. Con varias coincidencias, pero en Aston Martin parece que ya por fin está despertando. Richardo. Richardo es el primer año que está en McLaren. Estuvo en Renault, estuvo en Red Bull. Ha cambiado tres veces. Y está pidiendo más carreras para adaptarse al coche. Ok. También tengamos en cuenta que Checo Pérez está en la segunda escudería más poderosa, ¿no? Y que trae un auto fuera de serie. ¿Y qué va a pasar con Ferrari algún día? ¿Va a resurgir o no? Ferrari tiene muy buenos resultados en pistas lentas. En pistas rápidas ahorita no trae muy buen desempeño. ¿Por qué? Tres razones. La primera, Pirelli reguló el tema de la presión en las llantas. En el Gran Premio anterior se reventaron dos llantas, una en Stroll y otra en Verstappen. Entonces, ahora reguló la presión y eso le afectó a Ferrari. Ha generado mucho desgaste en los neumáticos. Una cosa que se llama Green. Es como un rayador de quesos, como se va pelando la llanta por el asfalto. Y se sobrecalentaron los neumáticos. Entonces, eso afectó mucho a Ferrari en esta ocasión. Pero esperemos que para el 2022, desde el principio de la temporada, en el 2021, a ver cómo les va. 2022 les va a ir muy bien. Y la verdad es que se lo merecen porque tanto Leclerc como Sainz son unos pilotazos fuera de serie y no merecen estar fuera de los puntos. No merecen estar en el 11 y en el 16. Pero bueno, creemos que seguramente va a haber llamada de atención. A lo mejor una multita no le quedaría mal a Hamilton para que se alinee con los patrocinadores. Un jalón de trenzas seguramente le van a meter. Pues a eso queríamos llegar, que justo está coincidiendo con todo esto de Cristiano Ronaldo y lo que están haciendo absolutamente todos. Y ahorita van a ver unas imágenes de Ronaldo. ¿Otra vez? ¿Hizo de las suyas? No, no. La misma. Hace unos años que comía pollo que entoqué y le hacía promoción. Anunciaba KFC este, compadre. ¿Dónde está la congruencia Cristiano? ¿Sabes cómo? Sí, pero con agua, güey. Pollo frito, sí. Y Coca-Cola, ¿no? ¿Qué onda? No, pero es con agua. El agua es para que te baje la grasita. Le tiran con todo a KFC. Le tiran que es pollo con hormonas, que no es pollo, que los engordan y no los levantan las piernas. La harina. Toda la harina que tiene, tiene grasas saturadas, bla, 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 bla. Los pollos de Kentucky no tienen cabezas, ¿no? Que no tienen cabezas. A mí me gusta Kentucky. A mí también es muy bueno. Y las que tiras me gustan. Yo la verdad no soy muy fan. Pero reconozco que la receta secreta tiene muchos seguidores y sabe bien. La receta secreta. Pero ahí está, entonces, cuando hay billete, pues sí. Cuando hay billete para él, cuando es para alguien más, no quiere. ¿Qué onda? ¿Dónde está la congruencia? Y terminan haciendo lo que quieren. ¿No? Pues, Ronaldo. Pues él hizo lo que quiso. Payaso, Ronaldo. No sé si ya regresó a una conferencia de prensa y a ver cómo se comporta, ¿no? Ya veremos qué sigue en la siguiente conferencia. ¿Qué más información traes? Bueno, también en tu columna mencionaste lo del grito homofóbico. Eso está cabrón. Lamentable, lamentable, detestable. A ver, entendemos... A ver, hay que ser sincero que le decimos puto a todo, ¿no? Sí. O sea, puto cable, puta madre. A todo le decimos puto. El puto de mi compadre. Si le encuentras una connotación, la que sea, la tienes la palabra. ¿Estás de acuerdo? Con cariño y sin cariño. Hoy creo que sabemos en dónde estamos parados y creo que no lo debemos mencionar. Ojo, también han salido comentarios de esto, que va el mundial a Catar. Catar es un país musulmán en donde los derechos de la mujer desafortunadamente no han alcanzado el nivel que otros países y obviamente hay un rechazo total hacia los homosexuales, ¿no? Así es. Sean, entiéndase hombres o mujeres. Sí. Entonces, tal vez también va por ahí, independientemente que es pésimo hacerlo. Sí, totalmente. Estaba viendo que al primer portero que le gritaron eso fue a Osvaldo Sánchez, justo en Guadalajara. Jugando a las chivas. Ajá, en las chivas. Ya me empecé. Tenía que ser de Guadalajara. Dicen que el marisco es de Jalisco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Marisco es de Jalisco? ¿Marisco de Jalisco? Eso empezó en Guadalajara. Sí, eso empezó en Guadalajara. En el 99. Y seguro los que empezaron fueron compadres del perro rabioso, ¿no? Los del Atlas. Los del Atlas. Y qué chistoso. O sea, bueno, qué mal. Siendo que Osvaldo es de la cantera del Atlas, jugando para chivas, pasó eso, ¿no? Ajá, exactamente. Y fue justo cuando se cambió de equipo. Y de hecho hay un video que hicieron de una campaña, que ahorita lo voy a poner cero, que es del año del 2019. Pues sea del año que sea, ya nos costó un millón y medio de pesos, dos partidos sin público y vendrá luego puntos y en una de esas luego calificamos con tres, cuatro puntitos extras y en una vez no vamos al mundial. Y que se colapsa la industria. Que puedan sacar a México de anfitrión del mundial. Esa es la sanción máxima, ¿no? Que está amenazando a la FIFA. Diciendo que si seguimos con ese comportamiento. Imagínate eso en pleno mundial aquí. Que no haya mundial en México. No, olvídate eso. Que se comporten y el día de la inauguración lo hagan, güey. Son capaces, ¿eh? Claro que son capaces. Por favor, no lo hagan. Modérense, modérense, paisanos mexicanos. Estaba viendo que en el... Oye, ahora, perdón, se colapsaría la industria, ¿eh? Que no vaya México al mundial. O sea, realmente qué bueno que estamos en CONCACAF y no en otro lado, pues si no, no tendríamos mundial cada cuatro años, ¿eh? O sea, sería lamentable, lamentable. Había visto que en el mundial de Rusia lo que hacían era que si te veían que gritabas eso, te quitaban... Y que te quitaban tu ID, no sé qué. Tu fan ID. Ajá, tu fan ID. Entonces, y que no lo gritaban, tú que estuviste ahí. Ajá, pues yo creo que... No, la verdad no lo gritaron. Deberían meter amenazas así para que... Por donde estábamos, por donde estábamos nosotros, lo que hacíamos era... O está padre gritar, en México. En México, Brasil, era un descaro. O sea... En el mundial de Brasil, de verdad, fue el grito número uno del mundial. En Rusia, ¿no? Y que también Rusia es un país que tiene bastante tema con el homosexualismo, ¿no? Obvio, sí. No es tan abierto como en otros países, incluyendo México, que no ves parejas del mismo sexo por la calle caminando libremente. Ahora, imagínate, los patrocinadores de la selección, la televisión, los que producen el uniforme, los programas que se hacen por todos lados y que hablamos de la selección, del mundial, del negocio, del mundial, bla, bla, pues ya no habría nada que hablar. Y realmente sería también perder una generación mundialista. O sea, hay muchas consecuencias. Yo creo que tal vez, no sé qué pensarían ustedes, que como no sabemos comportarnos y somos unos nacos y no nos importa, pues que se juegue toda la eliminatoria sin gente. ¿Sería un castigo ejemplar en eso? No, no, no. Que la federación decida jugarla sin gente. O sea, ya hay dos que, o sea, quieras o no quieras, no va a haber gente. Y que tú digas, no me voy a arriesgar, me la echo sin gente. Sí, podría ser un castigo ejemplar para la afición. Ah, exacto. Y una medida precautoria absoluta o absolutista para guardar ese lugar en el mundial. O sea, sí estaría, estaría durísimo que para el mundial de México, Estados Unidos y Canadá, México no se acede. Pero para no arriesgarte, juega sin gente. Puede ser, puede ser. Ya tienen muchos años queriendo erradicar esto y nomás no pueden. Y ahora en el último partido que jugó México, que hasta detuvieron el, o sea, suspendieron. Es que fueron dos partidos eliminatorios. Bueno, preolímpicos. Preolímpicos. En Guadalajara, otra vez, ¿no? Esos jalisquillos, caray. No, pero sí, sí, sí es, no sé, no sé qué se pueda, qué se puede hacer. Algo se tiene que hacer, se tiene que erradicar y por favor cobremos conciencia de las consecuencias que esto puede tener. Porque aparte, exactamente, no está padre y solo con que griten México o eso que dices tú. Somos muy creativos, gritemos otra cosa. La creatividad del mexicano sale todo el tiempo como para casarse con algo. Bueno, para mí la necedad es tremenda. O que le canten a la selección. No faltó, no faltó el chistoso, porque es una realidad que cuando vamos al fútbol, si vas de aficionado, pues te eches tus chelas, ¿no? Y ya empiezas a hacer pendejadas, ¿no? Sí, sí, es un hecho. No faltó el chistoso que en Rusia gritó Putin. ¡Hala, bestia! ¿Es en serio? Sí, sí, sí. En lugar de puto. Sí, claro. Pero eso ya, ahí es arriesgarse a que te fusilen, güey. Ahí es arriesgarse, es arriesgar mucho. Está bien tan a Siberia con un oso. Sí, pero de la mano, güey, de la mano. Hoy tienen una devoción por Putin impresionante. Entonces... Venden estampitas en las tiendas de souvenirs. Sí, son rockstar. Increíble, son rockstar. Lo bueno que ahora pues ya no venden cerveza con alcohol en los estadios, ¿no? Pero de todos modos puedes llegar... Y metes tu veneno. Pero ¿por qué la industria tiene que perder por una bola de idiotas que van a gritar? Y que no se saben comportar exactamente. Pero pueden gritar muchas cosas. Muchísimas. De verdad, la creatividad del mexicano es impresionante. Pueden gritar... No, no sé. Esa del foie era maravillosa. ¿Foie? Pues sí. ¿Te acuerdas del tipo diciendo, saca tu foie? Que fue toda una tendencia. Que sacó su foie. Sacó su foie. Esa era maravillosa. Pues bueno, entonces... No sé, habría... No sé, hay muchas cosas que pueden gritar. Pero pues ya costó dinero. Obviamente no hay ingreso de taquilla. Hay una pérdida de los patrocinadores que pagaron mucho dinero por la selección mexicana que no van a poder vender su refresco, su cerveza, sus papitas, sus hamburguesas, sus tortas. Hay un grafiquito con la cifra exacta, 1.2 o 3 millones. Sí, fueron 60 mil francos suizos. ¿Eso qué es? O sea, para no escribir la palabra. Multa económica, 1.3 millones de pesos, que al final es poco dinero, vamos a decirlo así. O sea, se pierde más con otras cosas, ¿no? Pues sí, pero de todos modos... 1.3 millones de pesos. Ese milloncito se lo pudieron haber quedado. Y además... Es quitarle un litro al mar, ¿no? También... Sí. ¿Te hubieran metido dólares o sea? No, una botellita de 150 millones. O sea, es nada, pero imagínate, también llevas a tu hijo y tu hijo te pregunta, ¿qué gritan, papá? ¡Yepeto! No está padre. ¿Qué gritan? ¡Yepeto! Muchas cosas. Ah, ¿el de Pinocho? El de Pinocho. Pinocho. Pueden necesitar muchas cosas, pero creo que hay que buscar la forma, si no la vamos a pasar mal. Muy mal. Y nos vamos a quedar sin mundial, abusados. De Qatar y aquí, güey. Y el de aquí, no. No, qué horror. El de aquí sería lamentable esperar tantos años para un mundial. Y tenemos la esperanza que el chícharo llegue al mundial del 26. Va a llegar así como Don Pedro. No, ya lo cepillaron, ¿ah? La Copa Oro. Ya, ya lo cepillaron. No, no lo convocaron, yo tenía esa esperanza. A nada, a nada lo convocaron. Mejor se ponen por Funes Mori. No, no, no. Qué decepción de... No, ya no voy a hacer. Le tiene que echar más ganas el chícharo para que a lo que siga llegue entero. Ya hay un momento que... Llegué entero. El sábado vi su partido. Tienen que pasar las nuevas generaciones. ¿Tiene cuántos? ¿31, 3, 32? Es del 88, tiene 33. Pues todavía tiene chance de aventarse... No, no es cierto. A los 37, 38 ya no llega. Ya no. Ya no llega. Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Aquí en El Poder del Deporte. Muchas gracias por vernos. Siga, por favor, denle seguir. Cambio Sports. Active sus notificaciones en Cambio Sports. Ya hay ahí material de la AAA y vamos a estar cada día aumentando más contenido. Vamos a subir un video de Bernardo. Sí, por favor, amigo. Un video de Bernardo de la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Al rato lo hacemos y ojalá salga hoy o mañana. Sí, salga al menos, amigo. Al menos que salga porque el anterior lo aventaste el jueves, ¿no? Miércoles, ¿no? No, no, no. Te boicotean, amigo. No, 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 salí porque el jueves. Eso es boicote. No, va a salir hoy. Ya hasta suena a que dije lo que ya habían dicho por todos lados. Está bueno. Nos vemos. Cuídense. Bye. Adiós. Vámonos. Checo.